Música ¿Cómo no pensar en Colombia cuando se habla de biodiversidad? Especialmente en mi región, la Costa Caribe, donde parte de sus paisajes, cultura y tradición se presenta una problemática crucial, la tarulla. Tras la extinción de los manatíes en el Caribe, su principal consumidor, esta planta, crece sin control alguno en los ríos y cuerpos de agua dulce de la región, generando así daños irreparables en los ecosistemas donde abunda y en la vida de quienes dependen de estos. En la búsqueda de posibles soluciones, descubrí el trabajo inspirador de la señora Emilce y la Fundación Manatí. Fascinada por su trabajo, decidí acercarme y conocer a profundidad como ella ha encontrado una manera única de aprovechar la tarulla. Desde la primera conversación, su pasión y dedicación me cautivaron. Dicamos la hoja y solamente dejamos los tallos. Este es para artesanía. Durante mi visita a la Fundación Manatí, me sumergí en un mundo de creatividad y talento. Emilce compartió conmigo sus técnicas y conocimientos, transmitiendo así el valor de preservar nuestras tradiciones y la importancia de trabajar en armonía con la naturaleza. Y luego, por ejemplo, si usted quisiera hacer como un tejido más delgadito, ¿cómo lo haría? También, para hacer un tejido más delgadito, tejerlo con la aguja, ya no saca. Abre la tarulla. Abre la tarulla, porque la tarulla dentro tiene hilitos. En el intento de honrar mis raíces colombianas, recordé distintos productos autóctonos de mi cultura con el fin de reinventarlos y enaltecerlos, encontrando un punto medio entre la tradición, la modernidad y la sostenibilidad. Fue ahí donde recordé la belleza y la significancia cultural de las mecedoras en el Caribe colombiano. Estas sillas son el lugar perfecto para relajarse después de un largo día, disfrutar de un buen café y conversar con seres queridos. Así es como nace la Silla Emilce, una colaboración en donde se teje un puente entre el conocimiento que he adquirido a lo largo de mis estudios, junto con la riqueza cultural de mi territorio y el conocimiento de las mujeres artesanas. Con esto, se busca honrar a estas personas, su comunidad, su resiliencia y su labor en la Fundación Manatea. Como resultado, hemos creado una silla única, que refleja la esencia del Caribe colombiano, resaltando la importancia de valorar y proteger nuestro entorno natural, así como el tesoro cultural que nos rodea. La Silla Emilce se convierte en un símbolo de ese compromiso y una oportunidad para compartir con el mundo la riqueza y el talento de nuestra tierra caribeña. Gracias por ver el video.